Es como todas esas cosas que siempre has ignorado toda tu vida Pero el minuto en el que eres consciente de ellas es imposible no verlas en todos lados todo el tiempo Como cuando descubres una nueva banda Y a partir de ahí parece que a donde sea que vayas la escuchas en todos lados Más o menos así me siento Creo que ahora no hay momento donde no me sienta inundada por esta sensación de vida Vida Bueno, de naturaleza Es que ¿por qué siempre decimos naturaleza como si esa palabra no nos incluyera a nosotros? Sigo sin entender a qué te refieres Me refiero a que creo que finalmente estoy entendiendo esta relación de la que siempre había escuchado Pero nunca entendido realmente entre nuestra existencia como seres humanos Y esta otra forma de vida ¿Alguna vez te has detenido a observar la tierra sobre la que estás parado? ¿Estás diciendo que por hacer jardinería ya no puedes dejar de ver plantas por todos lados o qué? No Existe todo este mundo Toda esta realidad de la que formas parte Pero de la que no tienes ni idea a la mitad del tiempo Esta cualidad fundadora de todas las cosas Que la gente suele buscar en la divinidad Está encapsulada dentro de algo tan mundano Como algunas personas podrían considerar una planta O una flor O la tierra que pisan Y es algo que todos sabemos Pero que de igual forma ignoramos descaradamente O no sé que sea peor descubrirlo e ignorarlo O no descubrirlo en ningún momento Porque no es hasta que te detienes un segundo a pensar en algo que no seas tú mismo Que te das cuenta de eso Que naturaleza no es una palabra externa a nosotros Al contrario Estás tan vivo como el árbol que crece afuera de tu patio Y ya sé, ya sé que son cosas completamente diferentes en muchos sentidos Pero al mismo tiempo no lo son, ¿sabes? No puedo evitar encontrarme a mí misma reflejada en estos pequeños detalles Cuando he visto nacer, florecer, enfermar y morir plantas de la misma forma que nosotros No puedo dejar de compararlo Porque puede que encuentres cero significado en formas de vida más pequeñas que tú mismo Pero... ¿Qué no somos nosotros también formas pequeñas para el resto del universo? ¿No crees que es solo como el egocentrismo del hombre Tratando de ignorar el hecho de que hay cosas más complejas que él Aunque relativamente sean más pequeñas en apariencia? ¿O crees que solo estoy exagerando? ¿Manda? ¿Manda? ¿Nos vemos?